Desclasificados Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Desclasificados. El día de hoy vamos a tocar un tema que por supuesto todo el mundo nos fascina. que tiene que ver con el tema de la ufología, donde hubo un cambio de paradigma absoluto hace algunos meses, ya casi un año, cuando finalmente el Congreso norteamericano termina siendo un reconocimiento oficial de este fenómeno. Digamos que hay un antes y un después después de ese evento. Y para eso el día de hoy nos acompaña un referente absoluto en este tema. Rodrigo Fuenzalía, amigo personal, y es por supuesto un investigador de este fenómeno de hace muchas décadas con un reconocimiento a nivel internacional. Rodrigo, querido amigo, muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. ¿Qué tal Andrés? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y como tú bien lo dijiste, estamos en una época realmente fascinante en torno al tema de los ovnis y para eso es bueno conversar. ¿Cómo ha evolucionado, Rodrigo, el tema después de que se reconoce oficialmente este fenómeno? No vale decir hoy en día, nadie puede decir, yo no he visto nada o yo elijo no creer. Eso no es una opción. Vale decir, el oficialismo respecto al tema te indica que las fuerzas más especializadas en términos tecnológicos y militares dicen, efectivamente, nosotros hemos sido testigos y estos objetos cuya tecnología nos supera y no comprendemos existen y podemos determinar que hay una inteligencia desconocida detrás de todo esto. Luego de ese reconocimiento, ¿cómo ha sido la etapa siguiente? ¿Estamos en una etapa siguiente o solamente estamos en el desconcierto? Bueno, la principal instancia se dio, como tú bien dijiste, en Estados Unidos. Esto viene a partir del 2017 cuando en el New York Times se publica la nota de la periodista Leslie Kim sobre el programa llamado ATIP, existente en el Pentágono, que habría investigado los ovnis por un periodo de 12 años. Todo esto generó un tremendo revuelo. Ahí Donald Trump pidió explicaciones, generó el llamado Task Force, un grupo de fuerzas de tareas que tenían como objetivo realizar un brief de varios casos ovnis entregado al Senado. Después de esto vienen las siguientes reacciones en torno a las principales instituciones que dicen en relación a la defensa del mundo aeroespacial norteamericano. Reaccionó el Pentágono creando un comité llamado LARO. Reaccionó por otra parte NASA con su principal vocero Nielsen, que es muy pro-OVNI y generaron hoy día un equipo de investigación del tema. Y por otro lado, en paralelo, el catedrático Avilov, que fue director de astrofísica de Harvard, que genera su proyecto llamado Galileo, que él dice que quiere recuperar o recopilar, entre comillas, firmas de origen extraterrestre sobre la Tierra y sobre los mares. Realmente tenemos tres frentes que están trabajando full, siendo que ya habían países como el caso de Francia, que hace mucho tiempo atrás se tomaron en serio el tema. Rusia sí mismo también. Rusia también. Los chinos, por supuesto. Los chinos están calladitos, pero ya dijeron que los están investigando con inteligencia artificial y que tienen también un grupo, pero no comparten información. Comparten información sí con los rusos. Pero ahora estamos en esa dinámica y se está esperando un nuevo informe. Ojo, que al Pentágono le dieron hasta el 2026, tienen que entregar el informe final. Ok. O sea, hay una conclusión de este proceso en el año 2026. Exactamente. Ya el Pentágono, el Aro, hizo un primer brief, un primer, diría yo, entrega, un pre-informe que fue muy criticado por todos lados. Fue tan criticado por un agrado de sesgo que tenía el informe. Me tocó leerlo y efectivamente está un poquito sesgado. Tanto así que un grupo de senadores pidió crear un comité independiente al Aro en paralelo. Ok. Y que sea controlado por el Senado. Porque notaron que había mucho sesgo en torno a la información que estaba entregando el Aro. Aunque el Aro dijo que si ellos estaban en capacidad de encontrar mayor información, la iban a colocar igual. Aunque cambiara toda la dinámica con la cual estaban ellos entregando todo esto. Porque dijeron algo que hay que entenderlo en buena ley. Me refiero a que ellos hablaron de que no había evidencia de que los OVNIs fueran de origen extraterrestre. Y es cierto. De esa perspectiva. Sí. Es cierto. O sea, en estricto rigor, claro. Claro, en estricto rigor. Pero por pura lógica nadie puede pensar que... Uno deduce que es una meta realidad. Que obedecen a una realidad que hoy día como se habla de inteligencia no humana. Eso ya. Ese punto es interesante, Rodrigo. Porque, mira, cuando esto se desclasifica a partir del caso Nimitz, y donde vemos estos OVNIs tic-tac, ¿cierto? Sí. Y donde, de cierta manera, el estamento norteamericano se ve la obligación de decir, sí, nosotros siempre hemos estado al tanto de estos avistamientos que ustedes llaman OVNI, que desde ahora les llamaremos UAP. Pero comienza ya en esta escalada de información a hablar de inteligencias no humanas. ¿Eso es una arrancada de tarro o hay una información que está pendiente? Porque lo que te está diciendo es de que detrás de estos mecanismos voladores existen seres que no son de la Tierra, no son personas como tú o yo. Son entidades de origen desconocido, pero que no son humanos. Son extraterrestres, aún si vinieran de otras dimensiones, por ejemplo. Claro, como tú bien dices, lo que pasa es que hubo una línea de investigadores con formación científica, como el caso del doctor Egan Mitchell, astronauta del Apolo 14. Claro, a quien tú conoces personalmente. Exacto, yo tuve la posibilidad de ser invitado por Egan Mitchell para lo que fue la constitución de su fundación Free. Estuve como coordinador por medio justamente de Rey Hernández, un gran amigo que hizo intermediario con Edgar para organizar una encuesta global a las personas que habían tenido encuentros cercanos con humanoides, aplicarles una encuesta. Tomamos un número de cerca de 2.600 personas. Pero dentro de ese team de la gente de Free está, por ejemplo, Rudy Steele, también un astrofísico de Harvard, que él asevera que estas inteligencias existen, pero para ser más rigurosos, hablemos de inteligencia no humana, para no tener tanta fricción con los astrónomos tradicionales y todo el tema. Pero entonces se empieza a partir, yo diría por ahí, por el 2015, se empieza a hablar de inteligencias no humanas para referirse a este fenómeno. Considerando un conjunto de variables y considerando también nuestros propios límites. Estamos bien limitados para muchas cosas y venir a tratar de pontificar sobre lo que existe y lo que no existe es de una soberbia brutal. Pero, por ejemplo, al respecto, dos preguntas acá, Rodrigo. Han nombrado al menú un par de científicos de renombre, y podríamos agregar al ya fallecido Stephen Hawking, donde para él la existencia de seres fuera de los límites conocidos, con una inteligencia superior a la nuestra, era para él más que una posibilidad. Sin embargo, existen personas del mundo científico hasta el día de hoy, tanto chilenos como de otros lados, que dicen, yo no creo en esto. Primera pregunta, ¿cómo pueden o qué amenaza ya a nivel personal y fuera del ámbito científico que dicen representar, se atreven o pueden decir frente a un oficialismo de que yo no creo que exista el OVLI, por ejemplo? ¿Es un miedo? ¿Es una reticencia? ¿Qué es? En algunos casos hay miedo, en algunos casos mucha de esta gente se ha generado... Esto hay que explicarlo además bien a nivel de tipo psicológico, ¿no? Hay lo que se llama comúnmente disonancia cognitiva en psicología, ¿no? Que de repente hay una data que no... Que no encaja con mi marco teórico de la vida. Y la niego, la niego, estoy negándola por donde sea. Eso es lo que ha pasado, porque la comunidad científica no deja de ser una comunidad de seres humanos, movidas por emociones, por intereses... Claro, por financiamiento que tienen que ir en ciertas direcciones. Claro, es una pura cuestión emocional detrás. Como decía Lumberto Maturana, la razón pura no existe, hay una emoción que la antecede. Acá es lo mismo. Acá es lo mismo, la producción de conocimiento científico. Hay un paper muy interesante sobre filosofía de la ciencia, la Universidad de Chile, donde explican muy bien esta parte, donde se concluye que, claro, el científico es un tipo que está movido por emociones. Y si, mira, si tú estás dentro de un grupo donde el nivel de aceptación de estas cosas es menor, están todos condicionados emocionalmente para, en alguna medida, aceptarte... Seguir en esa bandera. Claro, claro. Entonces, a excepción de cuando tienen un encuentro cercano y eso les cambia el switch. Eso ha ocurrido en varias oportunidades. Casi como un acto de revelación para ellos. Es verdad, y lo interesante es que el fenómeno OVNI no está ni ahí con los escépticos, no está ni ahí con los negacionistas. Aparecen... Pasa pese a ellos. Pasa pese a ellos, no están ahí. Y lo interesante es ver las reacciones de negación, ¿no? Es bien sabida la historia ahí que cuenta Francisco Ortega, ¿no?, de este astrónomo que fue premio nacional de ciencia, que tuvo un encuentro con un OVNI, y a la hora del OVNI decía, sí, lo estoy viendo, pero eso no existe. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Puedo dar más el cortocircuito? Claro. Sí, estoy viendo lo mismo que usted, pero eso que está ahí no puede existir. No puede existir. Así que no he visto nada. Exactamente. Ahora, mira, todo el avance de la historia no se ha producido por los pensamientos resistentes, sino se ha producido en la ciencia por elementos culturistas. Estamos llenos de ejemplos al respecto. Y este es un elemento culturista más. El fenómeno OVNI es un evento que está cada vez más... Claro, que te viene a cuestionar todo derechamente, te golpea la mesa de lo que tú conoces, cómo ha estructurado la realidad. Es verdad. Rodrigo, yo sé que esta pregunta probablemente no tiene respuesta, pero en todos los años de investigación que tú has hecho, frente a la enorme casuística que tú manejas, a personas del más alto rango o nivel que han tenido información privilegiada o encuentros directos con este fenómeno, ¿qué crees tú que es la percepción de estos visitantes con respecto a nosotros? Vale decir, ¿les importamos? ¿No existe un contacto directo masivo, definitivo por algo? ¿Les servimos para algo? ¿No somos nada? ¿Somos parte de un paisaje de importancia menor? ¿Cuál es la perspectiva de allá hacia nosotros? Mira, apuntando la data, uno tiene que entender que estamos en presencia de múltiples fenómenos. Que tienen en común estos múltiples fenómenos, el desafío de la ley de la gravedad a nivel full, la idea de manejar el tiempo, etc. Esto a raíz de la cantidad de data que hay al respecto. Y en estos múltiples grupos hay un tipo de entidades que pareciera que les somos completamente indiferentes. Es como tú pasando al lado de un charco de ranas, a lo más a sacar una foto y seguir. Claro, una foto y seguir la rana y dejar la media escoba. Exactamente el mismo comportamiento. Hay otro grupo que da la idea que sí, que tiene hasta una vinculación en el tiempo con la humanidad. me da la idea que, y tú te das cuenta que a mí me gusta mucho el aspecto antropológico y la narrativa histórica que hay de muchas culturas, de muchos grupos humanos que en distintas partes de la órbita hablan exactamente lo mismo, de estos seres que vienen del cielo, llegan a la tierra, los describen casi iguales. Y con intenciones fundacionales. Netamente fundacionales. De mucha ayuda cultural hacia la raza humana. Así es. Para mí, desde la perspectiva de este tipo de fenómenos, está claro que gran parte de las religiones fueron fundadas desde el cielo por este tipo de formas de vida. En la misma historia siempre. Claro. Y que en el tiempo ellos dejan la pelota en nuestra cancha, se retiran, pero van como supervisando. Y después de un hecho, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y las primeras explosiones atómicas, es como que esto se empieza a hacer más presente. A agudizar, claro. A agudizar. Ahora, es interesante porque a mí me gusta mucho investigar ese aspecto, ese grupo que tiene algún tipo de vinculación o interés con nosotros. ¿Dónde estarán? Me da la idea que... Ahí es donde podemos encontrar un futuro diálogo. Claro, y me da la idea que son grupos que se asentaron acá, ¿no? Yo creo que hay una inteligencia que está, que es muy local, pero que no la hemos podido percibir y que no se deja percibir tan fácilmente. Y es quizá, antes que pensar en un viajero de Alfa Centauri que llega a la Tierra, etcétera, y sabemos que van a estar llegando todos los días, pero eso explicaría lo continuo de muchas apariciones de OVNI en muchos lugares donde la situación es muy recurrente. Es decir, y alguien que simplemente que los niegue es porque no se da el trabajo ir a estos lugares donde están pasando estas cosas y realizar experimentos para registrar. Hay mucha recurrencia al fenómeno para plantear que son todos de origen extraterrestre. No, yo creo que hay parte de ese fenómeno que es local y como te digo, que ha acompañado a la humanidad y hay algunas descripciones. Me encantan los guaraníes. Los guaraníes a los visitantes les llaman los guardianes del umbral. Exacto. Como que marcarían pum, pum. ¿Entiendes? Claro, son los que están justo en el límite de un nuevo proceso. ¿De un nuevo proceso? Claro, de un cambio, de un salto... Es verdad. Hace otra dimensión, por decirlo algo. Y que tienen algún tipo de vínculo con nosotros. Son muy similares a nosotros, pero no pueden hacer la historia por nosotros. Y son cautos, incluso hasta responsables en cuanto al proceder con la raza humana actual. Rodrigo, mira, te quiero invitar a revisar un material. Joaquín, por favor, si me vas diciendo qué corresponde el orden. Vamos a ver... Esto es del año 2013 en Puerto Rico. Ah, perfecto. Ya sé cuál es. Cuéntame, ¿qué estamos viendo acá? El caso Aguadilla es un caso muy, muy interesante porque este caso fue, sobre todo, dado a conocer el 2013, por ahí. Y el año pasado... No, este año. A principios de este año o el año pasado, a fin del año pasado, fue dado a conocer ya oficialmente por los documentos del Pentágono. Claro. Como del gobierno de Estados Unidos. Sí, este es un video con doble cheque azul. O sea, el gobierno de Estados Unidos dice ¿Esto es un hombre? Esto es un hombre. No es un pájaro, no es una mosca. Esto es desde... Exacto. Este es desde un avión. De estos aviones que andan haciendo patrullaje en el sector de Aguadillas, contemplan esta esfera. Esta esfera, inclusive, en un instante va a detener como la velocidad y se va como a subdividir en dos. Esto fue analizado, inclusive, por una coalición científica que es como la coalición más top que en Estados Unidos llamaba el SU y ellos hacen una serie de cálculos que el informe realmente es sorprendente. Había los escépticos, habían dicho que se trataba de unos globos de fiesta, un globo de fiesta a velocidad constante. Claro, que va contra el viento. Que va contra el viento. Exactamente. Ni aunque se fuera desinflando. Es ridículo. De forma en línea recta. Mira cómo se subdivide ahí. Es impresionante. Pero aquí, una vez más, Rodrigo, estamos hablando de una demostración que ya ni siquiera... A ver, es que tecnológica para nosotros son capacidades de velocidad y potencia, digamos. Pero esto ya es un dominio sobre de las cualidades de cómo se comporta la materia. Subdividirse es clonarse, convertirse en dos, duplicarse, dejar entrar a otro objeto similar a tu espacio de realidad. O sea, esto no tiene que ver con lo humano. Bueno, nuestra tecnología no nos permite siquiera soñar con esto. No es capaz de hacerla. Tú bien lo dijiste. Es decir, a partir de lo que señalas, hay que tener en consideración que para evaluar esto en tanto extrañeza, hay que entender las leyes físicas convencionales y conocidas. Y muchas de estas cosas rebasan esas leyes físicas. Por lo tanto, no puede ser producido por el hombre. Exacto. Por más que tenemos unas tecnologías que son súper full, que están haciendo cosas que parecen sin esa ficción. Si un país hubiera inventado esto, ¿serían los dueños del mundo actualmente? No, obvio, obvio. Se hubieran invadido todo. Obvio, obvio. Hubiesen dejado la escoba, hubiesen neutralizado todos los cielos nucleares de su país oponente. Claro. No, estarían, como tú bien dijiste, dueños del mundo. Y hoy día, este tipo de fenómeno, de este tipo de esferas así metalizadas, han intentado ser replicadas por los chinos. Los chinos llevan, por lo menos, desde la década de los 60, 70, han investigado esto de manera muy secreta. A mí me tocó conocer a Sun Chi Li, presidente del CURO, que es como la organización ufológica por excelencia de China. Dicen que es la organización ufológica más ufóloga del mundo. Obvio. Mayoría. Mayoría. Y él contaba que habían, el año 97, imagínate, hace tantos años que habían logrado los chinos replicar una esfera parecida, movida por sistemas de gases, replicar en aceleraciones, pero no se parece a esto. Y no puede duplicarse. No, no, no. Todavía no somos capaces... De reconstituir la materia y duplicarse. No, no, imposible. Tienen el globo metálico, esto lo hacen volar un poquito como un dron, pero no se compara a esto. Claro, pero... Es una copia china, literalmente. Es una copia, claro. Y acá estás viendo lo que comúnmente se denomina fenómeno de transmedia. Es decir, que van, estos ovnis son capaces de volar por el espacio aéreo y sumergirse en el mar a la misma velocidad y como que no tuvieran mayor problema entre el cielo y el mar. Así como antiguamente hablábamos de ovnis, estaban los OSNI, que son los objetos con capacidad de sumergirse en las aguas. Pero, por lo que hemos entendido, parece que todo ovni es OSNI. O sea, se pueden mover por cualquier, se pueden meter a la lava de un volcán, no tienen problema con nada. Tú, buen punto el tuyo, Salfa, yo pienso exactamente lo mismo. Hay un trabajo muy interesante que ha hecho el gran Marcelo Moya con objetos superiores no identificados en la quinta región. Y cuando uno ve el comportamiento de los ovnis, ovnis es OSNI, es lo mismo. Inclusive, a mí me llama la atención de la investigación que estamos haciendo en Patagonia, que gran parte de los objetos voláronos identificados que a veces se ven perderse en encuentros cercanos, así en carreteras, todos ingresan al Estrecho Magallanes. Y lo divertido es que cuando están por debajo del agua es como que no les importa la resistencia del líquido. No, no. Es como si estuvieran andando al aire libre. Claro. Es que es otra imposibilidad para un vehículo de la Tierra. Imposibilidad, efectivamente. Quiero que pasemos a revisar, Rodrigo, ya que estamos viendo, porque videos todas las semanas hay, de los cuales muchos podríamos decir que están hechos con digital, que son puro invento o cualquier otra cosa. Estamos viendo solo videos chequeados por el gobierno norteamericano en donde, de esto no hay duda, lo que estamos viendo son objetos voladores no identificados cuya tecnología no comprendemos. Aquí viene un compilado, Joaquín, ¿cierto? De varios liberados en el año 2020. Sí. Este es uno de los más clásicos. El Jimball. El incidente Tic Tac, Jimball y el Go Fast. Le llaman Tic Tac por la forma. Por la forma. Como estas pastillitas de menta Tic Tac. Fíjate que yo tuve la posibilidad de conocer hace ya un par de años a Sam, que es uno de los radaristas del Princeton, porque en este incidente el Tic Tac que estaba al Nimitz y al Princeton. Dos portaviones. Dos portaviones. Y este radarista me contaba que efectivamente ellos registraron los primeros, fueron varios días, fueron como tres días que registraban los blancos de los radares y eran varios. Y en una, eran tantos, me decía, que salimos a la cubierta y empezamos a observarlos con binoculares y veíamos que se colocaban a gran altura y bajaban a una velocidad así rasante, ¡bum! paraban antes de entrar al mar. En seco. En seco y seguían 90 grados. El que más le impresionó, me decía, este muchacho, era un minuto que vio alinearse siete objetos con forma de Tic Tac en el cielo, acelerar y desaparecer en la nada, como que se hubiera en el town Stargate, me decía. Y eso me decía, a plena luz de hielo y vimos todo. Ah, eso es lo otro que probablemente quienes estén escuchando en este programa, quien ha visto alguna vez estos fenómenos anómalos en el cielo, a veces uno dice, aceleró tan rápido que desapareció. Sí. Pero pareciera que efectivamente desmaterializar, quizás no sea la palabra exacta, pero es que es como que salen de nuestra realidad para entrar en otra. O cambian de frecuencia a nivel electromagnético, y ya no son visibles ni perceptibles ni... Es efectivo. Claro, ni capacidad de tener interacción desde este plano de realidad, digamos. Es efectivo. Yo eso lo pude confirmar este año en un evento en el sur, adelante, donde efectivamente tuvimos la posibilidad de tener una... captamos un objeto volado identificado solamente con una cámara infrarroja y tú veías ojo normal, el lugar no veías nada, pero la infrarroja captaba, tenía la media bola enfrente. Entonces, ¿cuántas de estas cosas no pueden estar pasando sobre nuestras cabezas que no estás viendo? A todo momento. Estamos viendo más de las tomas, obviamente, de este incidente. Ahí está el video de la persecución de Freiburg, creo, del piloto de la... Es que es muy interesante, fíjate, porque tú cuando conversas con los pilotos, tuve la posibilidad, justamente, de estar en la Señal de la Ciencia y Misterio, donde se entrevistó a Dietrich, Andy Dietrich, que es una de las pilotos que persiguió uno de estos objetos, y la tipa no tiene ni una onda con el tema OVNI, pero ella da su testimonio porque le tocó ver eso, ¿no? Claro, tuvo que perseguirlo. tuvo que perseguirlo, o sea que evidentemente que estaba en presencia de algo que por el tipo de maniobrabilidad ni a cañones se trataba de algún tipo de artilugio, ni dron, ni artilugio de alguna potencia de origen desconocido. Y se veía impotente, impotente, claro, y unos pilotos así top, como el caso Freiburg y otros. Es que, ¿sabes qué me llama la atención? Porque hay escépticos que han intentado explicar esto. Han tratado de explicar estos videos. ¿Y dices qué es qué? Uno dice, ponte tú, que el que veamos sobre el mar que puede ser un objeto pequeño. Oye, creo que el tipo es tonto. El tipo que está en un FA-18 va a estar perseguiendo una paloma, Es ridículo. A mí me llamó la atención de Mike West, que es un investigador que tiene unas cosas que son reinteresantes pero de repente se pone muy disonancia cognitiva. Él me intentó en un programa junto con Richard Cardoso, que fue ufológico Proyecto Sirio, intentó explicar lo que había visto Dietrich según su perspectiva que se había confundido probablemente desde el ángulo de donde él no estaba arriba del avión. ¿Cómo podía empezar a interpretar algo disonancia cognitiva de nuevo? y de manera forzosa para encajar en lo suyo. Eso es pseudociencia. Tú tenés que ensamblarte en los hechos. Si tienes una piloto así que es top. La tipa tiene experiencia, observación, un montón de cosas y justo esa idea se equivocó y se equivocan los radales y se equivocan los tipos de... Están... Por supuesto, es un sinsentido las explicaciones de quienes se supone que tienen la voz de la lógica finalmente dicen algo completamente absurdo. Sí, sí, porque tienen un problema que hay que revisarles la cabeza. Mira, lo más parecido que nosotros podemos tener y aquí me gustaría que me dieras tu opinión completa, Rodrigo, es esto que agarró la Armada en el año 2014 que es bastante controvertido este caso. Esto es un registro de Chile. Esto tengo entendido que son de los helicópteros Puma, ¿no? ¿Este es? Lo de la Armada. ¿Sí? Sí, me pillaste ese de un Puma. A ver, espérame, déjame ver si es el que yo creo. Esto es del año 2014 y es de Chile. Claro. Ok, déjame ver si es el que creo exactamente el que he visto toda mi vida o se ve distinto. Bueno, lo que estamos viendo... es que suelta el agua. Claro. Yo he escuchado dos versiones de esto que, en tu opinión, ¿esto es un objeto no identificado o es otra cosa que simplemente se le parece? Mira, me inclino con la hipótesis del avión. ¿Que esto podría ser un avión? Sí, que podría ser un avión a distancia por varias situaciones de partida a la velocidad de eso. Aunque hay objetos que se ven también así lentos. Ahí está. Ahí está lanzando efectivamente esa estela que sueltan a veces. Ahora, es como un caso perfecto porque las circunstancias como se presenta esto están muy ordenados. Sí, y supuestamente no lo veían en el radar. Hay toda una explicación, fíjate, que hicieron tanto François Luan desde Francia con Marcelo Moya. Claro, con Marcelo Moya hizo un muy buen análisis de esto. Que lograron determinar que era un avión expulsando parte, digamos... Claro, del agua que tenían acumulada, no combustible, sino agua. Ahora, ahí supuestamente no está siendo visto por el lente en la visión más objetiva y en el infrarrojo se veía. La verdad que, fíjate que yo vi tanta discusión en el tema que me mantuve más o menos lejano, pero siempre al OVNI le exigimos que se comporte como tal. Y esto se ve como con una especie de toberas también, viajando de manera demasiado estable. Tengo entendido que habrían equivocado quizás la visión, la observación, en un principio los tripulantes del helicóptero, etc. No tenían acceso a los detalles del artefacto. No, no, no. Es importante aclarar esto, porque si bien por muchos años este fue una de las grandes exquisitezas de registro de nuestro país, considerado y dado quien hizo el registro, que son personas que son... Súper respetables y que conocen... Son gente de la Armada, digamos. Claro, que ellos no sabían de qué se trataba. Nunca dijeron... De hecho, la orden fue como ok, dejen el registro pero no hagan nada. Entonces, como que tampoco fue tomado demasiado en cuenta en estricto rigor. Pero es interesante hablar de que eso que ustedes están viendo y que lo seguirán viendo por las décadas siguientes, perfectamente podría ser un avión que estuvo mal clasificado. Mal clasificado, efectivo. Yo tengo mis aprehensiones porque insisto, no tiene el comportamiento que uno podría esperar de un ovni. Se ven cuando tú amplías la imagen que tiene como especie de tobera donde emergen todos los residuos de la propulsión y había data también de aviones en ese minuto dando vuelta. Entonces, lo más probable es que se trate eso. La imagen es muy interesante y me inclino por esa hipótesis. Ok, mira, te voy a tocar un tema que es bastante controversial pero que tú bien sabes que genera una fascinación que es a prueba de todo y tiene que ver con el tema de Frenchie. ¿Por qué te pregunto? Porque en el programa de los 90 condució por Patricio Bañao tú trabajabas como uno de los expertos consultores para ese programa. Y fui co-creador de la serie. Y co-creador, ¿cierto? Con esta productora con Nueva Imagen que, digámoslo, es un programa de referencia absoluta a una de las grandes coronas que tenemos como reportajes chilenos respecto al tema ufológico. Y tú estabas ahí como un gran coordinador de temas dando a conocer los casos que ellos después recreaban con animaciones y con las entrevistas a las personas que fueron testigos de este fenómeno. Y ahí hay un capítulo que brilla con luz propia y que hasta el día de hoy se ha perpetuado con cierto atisbo de carácter místico, religioso, milagroso y todo lo demás que tiene que ver con el caso de la isla French. Tú fuiste el gran descubridor de ese tema y ha pasado mucha agua bajo el puente. De todo tipo. De todo tipo. Esto, para que la gente lo entienda y que seguramente muchos de ustedes lo guardan como un gran tesoro en su corazón con la imagen del extraterrestre angelical protector que está acá para enseñarnos, guiarnos y ayudarnos capaces de curar enfermedades que la mediudicina simplemente se ve impotente ante la situación de un enfermo. A esta altura ¿qué podemos decir de Friendship? Sobre todo que después se estrenó una película que terminó dando un duro golpe como si esto fuera todo como una ventolera para tapar problemas políticos imposible que haya sido algo para tapar temas políticos porque Friendship cuando se dio era un grupo de 10 personas que tenían contacto con esta gente y nunca hubo publicidad ni nada no había estado invirtiendo energía a tiempo para alienar a 10 personas y algo tan rebuscado que lo podrían haber hecho quizás con la Virgen de que sí el protagonista Néstor La Fuente al cual yo conocí había estado involucrado aparentemente en situaciones complejas sí eso a mí Ernesto cuando lo conocí me lo dijo de buena primera nunca me ocultó nadie me dijo no era de los trigos muy limpios él tenía lazos de amistad con la milicia del gobierno de Pinochet claro y me dijo textual que cuando él había conocido a los gringos como que había cambiado que le habían dado como esperanza de vida me reconoció una parte de su pasado pero en paralelo me reconoce que él había tenido algún tipo de cambio pero algunos investigadores no le perdonan ese vínculo que tuvo con el gobierno militar y por lo tanto deciden tener todo el otro fenómeno pero es que no explica hay un montón de cosas que no explica Cristóbal tiene una información muy rica porque Tom Valenzuela el creador de Isla de LEM logró entrevistar a 50 personas de los cuales dejó solamente 17 entrevistas y logró yo le saco sombrero porque logró llegar a a personas como Camagüeto y otros radioaficionados que eran de la época que estaban completamente desaparecidos después de mucho tiempo a través de una investigación de lujo ahora habían personas que de haber hablado hubiesen cambiado quizá el rumbo de lo que hace Cristóbal como el caso de la Mona Topógrafo que era una radioaficionada que tenía contacto con con uno de los relacionadores públicos entre comillas de Frenchie llamado Ariel y ella tiene junto con su familia unas experiencias que son increíbles y Mona no quiso hablar pero eso es lo que pasa Rodrigo porque uno podría decir ok, aquí estamos frente a un grupo de radioaficionados que se comunican con una isla con personas que tienen un acento así como vernacular así como un español medio agringado que se llaman a sí mismos con nombres de ángeles que a veces tocan temas religiosos que parecen vincular ciertos fenómenos ovni a su presencia al parecer digamos que eso sea una confusión y con la capacidad según Ernesto de la Fuente y otros a confirmar de que podían curar enfermedades digamos donde la medicina no llegaba y en medio de todo eso yo no decía pero bueno son humanos refugiados con ganas de sociabilizar de repente y de confundirnos con esta historia que en realidad ni siquiera ellos la plantearon sino que uno la tradujo y la aumentó de esa manera pero aún así Rodrigo y aquí esto me lo confirma o me lo niega porque Friendship siempre va vinculado a sucesos casi paranormales con personas que lo estudiaron entonces hay algo raro dentro de todo más que para algunos el tema lo suportaron y dijeron todo esto un grupo de alemanes nazis radicados en el sur de Chile torturadores como hay tipos delirando mira hay que cortar mira hay que podar y hay que ir a lo esencial y a los hechos yo tuve la posibilidad de investigar el caso mientras ocurría inclusive hablé en algunas oportunidades con los entre comillas con los presuntos friendships ahora si tú te atienes a los hechos tú colocas en una tabla las situaciones de origen extraordinario porque yo al principio mi primera hipótesis cuando conozco a Ernesto pues esto es como el caso Humo el caso español a la chilena y capaz que Ernesto de la Fuente sea el Jordán Peña la persona que lo ha inventado Humo y yo quiero ver porque esto me olía a fraude así y directamente me olía a que Ernesto podría estar manipulando entonces mi primera etapa de la investigación fue conocer gente fuera de Ernesto del círculo de Ernesto que hubiese tenido contactos con los presuntos friendships y conocer su relato ver los niveles también de su gestionabilidad de influencia pero de repente me empecé a hallar con mucha data de que algo de que había situaciones que era muy difícil que las pudieran ser controladas por Ernesto un dato por ejemplo así muy fino Ernesto vivía en Buen cerca de Buen ahí Buen está a cuánto 40 kilómetros de Santiago más o menos ya el momento que Ernesto vivía en Buen a veces llamaba a la gente de Friendship hablaba por ejemplo con la mona de topógrafo y la mona llamaba por teléfono a un radioaficionado Pancho de la estación California y que tenía un tipo de antena llamada direccional de 6 elementos una tremenda antena que tenía como objetivo yo lo llamaba para evitar que esto fuera una mula que no estuvieran molestando a alguien si estuviera haciendo pasar cerca de Santiago entonces al lanzar esta antena direccional decía que anulaba toda la sonda que no estuviera más de mil kilómetros de Santiago de Asensio perfecto era un despeje del origen de la señal claro entonces la señal venía de más allá de mil kilómetros y Ernesto estaba acá en Buen ya tenés un dato que te dice hay comunicaciones que las puede alfraguar pero otras él estaba acompañado por ahí había alguien más que él en mi caso personal yo justamente hice un experimento en el año 90 una vez que hablé con ellos yo aproveché una propagación de onda donde solamente llegaban las radios de Aysén de Coyhaique de Chiloé y ahí los empecé a llamar y ahí llegaron y llegaron con el mismo nivel de frecuencia de propagaciones a voz perfecto por lo tanto eso venía al extremo sur de Chile las locaciones genuinas ya hay esos datos que nos dicen que había algo ahí ahora si tú comparas las fonéticas hay fonéticas que no se parecen ni siquiera a Ernesto traguando algún tipo tratando de imitar alguna voz y hay otras que sí el 17 de agosto del 85 pareciera que fuera Ernesto el que está ahí hablando que es un fenómeno bastante recurrente con las personas contactadas que tienen un suceso extraordinario y después comienzan a replicarlo a ellos mismos a replicarlo claro y es porque bueno mantienen el fenómeno no más ahora hay que no hay que ser tan fanático me refiero que hay que ir yo le digo a la gente que hay gente muy apasionada con el tema hay que aterrizar que hay que ver ojo en aquellos años en los 80 existieron Black Project norteamericano donde investigaban visión remota que esta técnica de con tu conciencia mirar kilómetros de donde estás sin muerte en tu escritorio hubo muchos experimentos así el proyecto Stargate y todo eso exacto como espionaje lo querían hacer espionaje había mucho espionaje y tú cuando escuchabas las cosas que pasaban con French eran muy parecidas entonces parece un reducto de un proyecto antiguo que podría haber sido exactamente en el libro El retorno de los brujos me acuerdo ahí se habla de que la Westinghouse tuvo un proyecto llamado French de psicotrónicos que habrían escapado a Latinoamérica y coincide y puede ser calzada esta historia bueno ahora cabe entender que por qué es tan fascinante el tema de French porque imagínate que en Chile como ellos se presentaban o como la gente armó este relato grupos de extraterrestres viviendo en una isla perdida dentro del archipiélago de Chiloé con la capacidad de curar enfermedades que la medicina simplemente se queda de brazos cruzados y que de vez en cuando lanzan sus naves y hablan con radio aficionados sobre los movimientos que éstas harían y dan ciertos mensajes de paso de guía a la humanidad claro es como tenemos extraterrestres viviendo entre nosotros y deciden hablar para de cierta manera guiarnos hacia algún lado entonces por eso es la fascinación que tiene French es muy seductor porque el mito de French toma elementos como te digo lo fascinante de seres del espacio o seres angelicales que tienen un mensaje como entre comillas de salvación que son capaces de intervenir en la salud y que te dan como una especie por venir es una cuestión que está con todos nuestros mitos atálicos son ángeles en la tierra casi y es un poco lo que toma JJ Benito en cada día y otro día por eso es tan exitoso cada día porque toma este sincretismo entre religioso espacial y siempre y lo hace posible te abre una nueva esperanza claro el tema el tema de que esto de repente empieza a replicar los dogmas que están como me he intentado algunos que están bien obsoletos y también mucha gente no mucha pero algunos se aprovechan de este tipo de discurso para conformar grupos a veces de carácter medio sectario o otros grupos más bien de religiones tecnológicas que son diría yo grupos que hacen una extrapolación y hacen una adaptación del judío cristianismo a una doctrina de tipo espacial yo creo que es una necesidad psicosocial derechamente de darle sentido a tu propia trascendencia lo decía el sociólogo francés Emil Durkheim que siempre el ser humano nacía con ese pulso de buscar lo trascendente y donde lo colocar es intentar buscar siempre respuestas desde más allá o más allá de esta meta de esta realidad por lo tanto la historia esta resume un poco como una especie changri-laki que tenemos en el sur yo hago una separación entre esto y el fenómeno ovni real más concreto no necesitamos friendship para intentar entender lo extraordinario el fenómeno ovni en sí mismo si es como un desvío en la ruta es un desvío en la ruta el fenómeno es mucho más complejo mucho más extraordinario si reconozco que la historia toma algunos elementos bien interesantes porque la península de los chones efectivamente hay reportes de avistamientos de ovni hay reportes de islas donde se ven entrando cosas entonces si se construyó una historia en base a eso se construyó con bastante buena data pero va a quedar ya llegó para no irse nunca más el tema de friendship ahora tú como experiencia personal yo sé que tú tienes un proyecto que está haciendo en altura hace bastante tiempo y cuéntame un poco qué integra este proyecto pero llevémoslo para el lado donde las presencias de estas luces de comportamiento inteligente tú has logrado poder interactuar con ellas estamos hablando de los últimos años exactamente esto gracias a mi gran hermano y amigo Charlie Clark que tú también conoces que es filántropo norteamericano hemos podido constituir primero una fundación que es la fundación Reñigüe de conservación donde estamos trabajando en el comprolo que fue el campo Douglas Tompkins y en el fundo Reñigüe hoy día hay un trabajo que está llevando adelante Eduardo Minte con cerca de 150 cámaras trampas donde están registrando toda la cantidad de animalitos que hay guiñas pudú espuma haciendo un catastro para proteger eso por eso creemos que esos lugares realmente cristinos así que hay que dejarlos así sin que el hombre meta manos porque estamos dejando la escoba por todos lados esos lugares están hechos para conservar y en paralelo también tenemos un interés muy grande gracias a algunas experiencias que tuvo Charlie en Chile investigar el tema de los jóvenes ahora estamos constituyendo una fundación de estudios de la conciencia y fenómenos ufológicos a raíz de que por ahí va digamos esa es la preangular del fenómeno digámoslo por ahí va hoy no se trata de salir con carteles así como ayúdanos hermanos tiene que ver con algo más interno de las personas claro hay una relación entre la actividad cerebral entre actividad de la conciencia entre actividad foca mi entender y la producción de ciertas interacciones con este fenómeno y a partir del 2018 empezamos a hacer salidas a terreno en un trabajo en la cual colocamos como centro de 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 atención nuestra la Patagonia por la cantidad de data que teníamos de la Patagonia tremendo mucha data entonces hicimos un trabajo que llevamos hasta hoy día de seguimiento en base a las leyendas chilenas al fenómeno llamado la luz mala la luz mala es un fenómeno que se da en la Patagonia chilena argentina se da también en Paraguay en Brasil también tenemos un fenómeno muy similar y quisimos tomar la historiografía de Chile que tiene mucho de eso la alchimalquén la alchimalén para los mapuches casi como foodfighter mapuche claro y los folcloristas ahí están al dedo porque nunca le han metido al diente estas cosas y son cosas tan increíbles que están pasando pero como tenemos tanto relato ¿no? y que hay que tomar en serio este tipo de cosas entonces la primera etapa de nuestra investigación fue hacer encuestas recabar datos nos ayudaron investigadores locales también de Natales también hay un saludo a Rodrigo Bravo que también ha sido un puntal fundamental ex piloto del ejército que está ahí en el epicentro y pudimos empezar a tener data a partir de esta data empezar a hacer un mapa de movimiento para intentar ya no solamente tener data sino ver qué posibilidad nosotros teníamos de obtener información de manera directa y empezamos a tener éxito empezamos a tener éxito a partir del 2018 hasta hace unos meses atrás que hemos podido registrar estos objetos hemos podido registrar el comportamiento de la luz mala hemos podido darnos cuenta que es un fenómeno objetos que te responden que te responden en secuencia tú le haces cambio de luces te responden en secuencias especiales te cambian a veces de forma poliporfismo o se colocan frente a ti personalmente visible ante la cámara infrarroja y tú no ves absolutamente nada o viceversa los tienes visibles acá estás con la cámara y no los ves algunas fotos que te voy a pedir después que vamos a mostrar son que me las puedes prestar de alguna fotografía que tú sacaste de todas maneras de todas maneras vamos ¿cómo fue eso? yo lo sé pero me gustaría que la gente escuchara de cómo ves tú estas luces porque aquí lo que te voy a preguntar antes de que me cuentes es como que quizás por ser tú no sé pero si tú das un paso hacia ellos ellos dan dos hacia ti claro claro yo pensaba ¿por qué hemos tenido tanta suerte? ¿será porque hay algo ahí que se está notando se está pegando con el esfuerzo que estamos haciendo? porque hay un cuidado de la perspectiva que lo hace y hay un cuidado y hay una inversión es decir Charlie llega y dice vamos al lugar no escatimemos en tecnología no escatimemos en tiempo a veces estamos hasta las 4 de la madrugada con los tremendos vientos así que son bien complicados por ejemplo por ejemplo una de las mejores diría yo tomas que realicé ahora último fue en medio de la caída de agua lluvia ven una ventolera así increíble y estamos en el Hotel Tierra Patagonia y aproximadamente a unos 70-80 metros estando en una terraza en la noche vemos un fenómeno un un globo de luz que nos empieza a hacer como señales como invitándonos a perseguirlo y qué nos dijeron salimos perseguiendo corriendo atrás de la cuestión y no nos dejaba no nos permitía captarlo estaba con la infrarroja y el exceso de luz del hotel me impedía tomaba la infrarroja casi toda la luz del hotel y no podía enseguecía todo pero llegó un minuto que entramos había un campo de sombra y el objeto se coloca al frente me hace una pulsión lo intento grabar y no apareció nunca más tarde me decía pero te das cuenta es como que tuvieras tu inteligencia y el tercer día sí lo pudimos captar sí hicimos y fue el peor día que fue donde más llovió más lo pero llega feliz después de haber tenido éxito porque me acuerdo que ahí el fenómeno se portó como uno siempre quisiera que se portara se se coloca al frente empezó a hacer pulsiones luego logro captar estas pulsaciones se eleva en tres partes de pum 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 después se coloca acá hace como tres tres saltitos después hace un costado y baja y en un minuto capturo lo que justamente te va a pasar para que muestres es decir donde sale la tremenda esfera y que la estamos viendo porque yo estaba con los dos ojos no con uno con los dos ojos porque con el agua lluvia a veces los restos de agua nieve perdón copitos de nieve de repente pum y se iluminan y te pueden confundir exacto entonces tenemos dos ojos abiertos cosa que con este veía el objeto y ahí está para diferenciar y fue realmente sorprendente llegamos mojados pero felices ahora la idea de nuestra vida en invierno que es la etapa donde más se ven recopilamos nuevos testimonios tenemos nuevos contactos que van a estar en invierno también esperando nuestra vida Rodrigo Rodrigo a tu parecer tú que fuiste a la búsqueda y lograste encontrarlo lograste hacer un contacto sí a ver que se entienda desde tu intención y luego desde tus señales de eslumínica esto decide hacer una demostración para ti sí y te responde sí ni más ni menos sí cuando estos fenómenos se presentan en ciertos lugares tú dirías que están vinculados a algo a reservas naturales a cosas que a ellos les sirvan a cosas que necesariamente tengan que estar alejados de las grandes ciudades ¿cuál es el escenario ideal para este fenómeno de por qué se dan más en un lugar que en otro? yo creo sinceramente que hay una relación entre recursos naturales me llama la atención en la Patagonia que tenemos primero densidad poblacional bajísima en torno a los kilómetros una gran cantidad de agua dulce minerales también hay mucho gas petróleo y me da la idea que esos o ellos o no sé cómo decirle están bajo los ríos principales que tenemos ahí estamos en la Torre del Paine tenemos el lago Sarmiento también está el lago Toro el mismo estrecho Pacayane la mayor cantidad de inscripciones que nosotros tenemos de la gente no volver venir del cielo salir de los lagos perdón ¿a ti te da la impresión que viven ahí? sí ellos no llegan ahí salen de ahí salen de ahí ahora lo más sorprendente estas bolas de luz lo más sorprendente es los testimonios que ven estas esferas pero tomando forma de repente toman forma de objetos triangulares con lleno de luz y se van volando sí, sí, sí hacen formaciones perfectas para que uno las note pero imagínate una masa de plasma que se transforma en algo tecnológico ¿qué es eso? ¿qué es eso? o una forma de plasma que se transforma en una especie humanoide como el tomado en pueblo exacto que camina que camina parece un hombre en llama sí, también vamos a mostrar esas imágenes en realidad que eso es una toma impresionante exacto donde se ve como la antorcha humana caminando exacto autoluminescente que es parte de estas esferas de plasma que a veces pueden transformarse en el tripulante que camina y yo te dejé justamente una imagen de un fotograma muy interesante donde me pasó algo así es decir esto fue el año pasado en febrero estábamos en un sector llamado Tercera Barranca y recuerdo que esto estaba antes de un sector llamado Aguasi el punto de observación de nuestra investigación era el sector de Aguasi que está enfrente a torres del Paine tuvimos muy buenas experiencia en ese lugar y me acuerdo que estaban las cabañas ocupadas así que tuvimos que quedarnos junto con otro gran amigo con Gabriel en Tercera Barranca hasta que se desocuparan las cabañas en dos días la primera noche yo salgo dije voy a aprovechar el tiempo voy a salir a prospectar y empiezo a escuchar unos ladrillos los perros que tienen unos tremendos Pirineos empiezan a ladrar 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 y yo miro hacia de repente hace una cerca que está a unos 30 metros veo una pelota así como una pelota de fútbol así frente y de repente se eleva a la altura los árboles y vuelve a bajar y se lo coloca en el mismo lugar y dije wow esto es sorprendente y yo agarro mi cámara me acuerdo enciendo la cámara y no no la captaba pero como no aparecía no estoy viendo como algo que está emitiendo calor no es captado por la cámara la infrarroca no entendía nada esas cosas que te te reventa la lógica lo que yo hago después tengo una linterna táctica así esta no te la esperaba le dije pum le pego el pecazo iluminada y todo le pegué el pecazo y ahí la capto y ahí veo la ola y la ola de repente se movía por un lado se movía por otro se escondía detrás de la cerca eso te la mostró te la facilitar ahí para que lo puedan ver pero como jugueteando jugueteando esto sabe de tu presencia claro lo tenía ahí y yo decía esto es brutal porque está ahí entonces que es lo que tú haces claro yo digo ya voy a voy a aproximarme y voy a gastar tiempo pues estoy ahí tenía los medios Pirineo y yo dije esta es una oportunidad única y estaba y como te digo se escondía salía jugaba y yo me iba acercando 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 y veo que esto está a ras de piso se eleva y de repente se eleva a una distancia como a dos metros y veo que estaba eso dentro que bajo la ola había una sombra negra así grandota oh ok yo veo eso y como Michael Jackson pensé que venía para atrás ¿de qué porte grande? a un metro 95 a dos metros ok había una autora había una presencia había una presencia y parte de esa presencia hoy día en una de las tomas está se nota un poquito es una cosa negra como que no sabes si eso está conteniendo la ola o es parte de la ola pero después me encontré con testimonios que han visto exactamente lo mismo que han visto unos tipos gigantes de negro con unas bolas de luz en la cabeza sí, sí que son muy conocidas claro que son súper conocidas hasta le llaman los seres hombres claro pero tenerlo ahí verlo no me lo esperé no me lo esperé en mitad de la nada en mitad de la nada yo dije tan estúpido podría haberle dicho bienvenido a la tierra o sea cualquier cosa pero sabes ahora ¿qué es eso? por lo menos grabaste la mayoría que le gusta esto cuando se encuentra algo así dice ah lo podría haber grabado está en los registros hoy día ya no te lo cuento hoy día te lo muestro ¿me entiende? igual que lo que reciente nos pasó que Charlie vio a las 4 de la mañana estábamos todos durmiendo en una caña que nos sitiamos en un al interior de Puerto Natale en un punto bien preciso éramos 7 personas él se quedó haciendo una vigilia esta tarde y a las 4 de la mañana me va a despertar me dice oye acaba de la luz mala me dice acaba de la luz mala ¿dónde? frente a una montaña que está aquí tenemos a 120 metros llegó salvo con la cámara infrarroja y no había nada la luz mala hizo pulso empezó a bajar a bajar por el cerro se fue a su costado y yo llego enciendo la infrarroja y tenía la tremenda espera frente a nosotros y mirá no hay nada viene la infrarroja y estaba cerca de usted ahí estaba 100 metros así grande nada y yo le digo mira Charlie Charlie y Charlie empieza mira wow se volvió loco claro y estaba eso ahí y después esto acelera acelera pero seguro lo que me estáis contando la próxima vez que esto suceda se van a dar la mano o sea lo van a tocar ojalá pero esta cosa pero lo más interesante lo insisto ahora queremos ya mejor tecnología de repente se me desenfocan las cámaras y de repente digo como tres cámaras y no puedo no tengo cuatro brazos tengo dos nomás porque tengo una cámara térmica infrarroja fuera HD vamos a crear un aparatito para ensamblar las cámaras y con la ayuda de algunos amigos también un amigo físico que se va a encargar de hacer todas las lecturas yo lo veo desde la perspectiva de las ciencias sociales yo no fui formado en física sino en las ciencias sociales yo veo que hay formas de interacción la interacción supuestamente es un medio de influencia entre dos partes y esa interacción cuando se produce y se produce esta gran influencia es que hay alguna forma de comunicación eso es inteligente y y como la inteligencia como tal o como hablaba el zorro con el principito es un adiestramiento o sea esto no se mantiene así en el tiempo esto va en escalada claro va en escalada y como tú bien dices un adiestramiento donde uno cree estar atrapando la cosa pero cuando lo más probable es que nosotros estemos siendo educados por eso que es un poco lo que me decía Aline Strang del proyecto GESDALEN en Noruega a él le encanta lo que está pasando acá en Chile y me decía hoy a mí nos pasan las mismas cosas que ustedes de repente se nos acaban las baterías da la idea que como que el fenómeno controla todo llega y me lo planteó Valé en un programa también el café ufológico ahí con Richard decía el fenómeno fenómeno OVNI una vez que se manifiesta previo a eso te genera un escenario y ahí se mueve ¿entiendes? y eso es lo más interesante de todo que hoy día por la tecnología con la ciencia y la tecnología podemos capturar data eso hoy día el doctor Hynek una vez cuando conoce el proyecto GESDALEN en el 86 83 por ahí dice esto demuestra el proyecto GESDALEN que el fenómeno OVNI es como investigar de repente evoluciones volcánicas fenómenos meteorológicos que es perfectamente concebible desde el punto de vista de la ciencia con la técnica es medible es medible una parte de él es medible y hay otra parte de él que no es medible pero que hizo relación con temas de la conciencia donde yo creo que hay que hacer un ensamble que tiene un impacto en lo personal en lo personal que es lo útil finalmente es lo útil y bueno y este misterio está cada vez más cerca es decir yo digo tenemos un laboratorio vivo que es la Patagonia tenemos este apoyo importante por parte de mi hermano y yo creo que también deben haberlo encontrado un personaje muy interesante porque él es en sí un personaje interesante sí porque tiene un interés digamos a veces con una inocencia y entusiasmo de niños que agrada digamos y que cuando llegamos empiezan a pasar cosas y las logramos captar Rodrigo estamos a punto de dar vuelta una página para entrar a otro capítulo o esto se va a mantener así por mucho tiempo más jugando la escondía un poco me gustaría mira a mí a mí me me gustaría pensar que podemos dar vuelta a la página me gustaría pero me recordaste que este fenómeno se ha presentado bajo distintos niveles inclusive las voces que recibimos en Patagonia el año antepasado también fue muy potente bueno y se junta con otro fenómeno claro que están comunicaciones instrumentales estando ahí me interfiere en el Instagram unas voces raras y lo escucho todo el mundo que me seguían en ese minuto entonces me da la idea que esto un día me gustaría si pudiéramos hacer un capítulo solo con esos registros que yo lo encuentro que va más allá de las clásicas psicofonías eso es impresionante es impresionante entonces pero hay una manipulación de esa metarrealidad ¿me entiendes? es decir algo que no no tiene problema en 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 tomar todos los tipos de recursos posibles para darse a entender y hace un rayado de cancha también pero como tú dices si aparezco en tu campo de experiencia te vas a dar cuenta que voy a generar un escenario propicio que está bajo mi comando y cuando me retire tú sigues con lo tuyo pero yo tengo este control amistoso tú lo acabas de decir porque en un minuto la voz dice yo tengo el control y lo dice yo tengo el control que potente amigo que heavy entonces yo lo encuentro maravilloso lo que estamos viviendo pero y aquí es cuando lo ufológico se junta con la evolución mental con lo espiritual con una experiencia digamos de tan personal exacto si hay mucho de eso y ahí no solo es interesante es importante es importantísimo yo da la idea yo da la idea que efectivamente usted está estimulando algún tipo de masa crítica para evolucionar finalmente dejar de ser menos menos primitivo menos tan reactivo de hecho si si yo creo que algo de eso hay bueno y los datos están apuntando Gary Nolan este científico de Stanford que hizo un estudio muy interesante con el Pentágono donde demuestra que la gente que tiene un encuentro cercano efectivamente una parte de su estructura del cerebro se modifica después que le pasaron 100 testigos el Pentágono le pasa 100 testigos ovni de alta relevancia incluyendo piloto a gente que hacía visión remota inclusive y todos tenían un sector del cerebro modificado decía wow que está diciendo esto como era experto en cáncer al principio pensó que era alguna forma de cáncer y se dio cuenta que no que era como una reacción producto de las nuevas conexiones neuronales hace un salto evolutivo el salto y probablemente están de a poco ahí pero siempre yo entiendo entiendo que esto debe tener su propia lógica que no tiene por qué ser la nuestra pero que si tenemos puntos en común el punto en común es que este fenómeno yo me acuerdo de la reflexión que hace el general Ramón Vega al respecto que me decía oye esta gente es como super evolucionada porque cuando llegan acá no te dejan ni un perno no te dejan ni aceite no te dejan nada por lo tanto viven en un estado de balance que son capaces de existir evolucionar siendo partícipes activos de vida en el entorno yo encuentro toda la razón yo encuentro toda la razón y quizás mientras vamos solucionando nuestras contradicciones nos van enseñando un poco eso para mi el problema no es tecnológico me refiero que muchos dicen ay por qué no han dado la fórmula de esto oye tecnológicamente estamos super avanzados pero como seres humanos en tanto emociones en tanto tratos éticos estamos por el suelo claro mientras metamos la inteligencia artificial la inteligencia promedio se está yendo al carajo eso a mi me preocupa porque cada vez estamos como más imbecilizados bueno y quizás uno de los antídotos podría hacer entender estos fenómenos Rodrigo nosotros podríamos estar hablando como tantas veces lo hemos hecho toda la noche y todo el resto del otro día por desgracia el tiempo se nos acabó yo simplemente querido amigo hermano quiero hacer una declaración pública yo en mi camino de vida he tenido varias experiencias y entendimientos muy importantes y quiero decir públicamente que muchos de esos entendimientos llegaron a mi vida gracias a este señor que tengo sentado al lado así que aprovecho como siempre muchas gracias de estar agradecido eternamente digamos por todo tu conocimiento que lo has sabido compartir no yo a ti yo a ti porque y que lo hemos logrado propagar a veces no y eres un tremendo hombre de espíritu que está en las comunicaciones y eso se agradece un tremendo hombre con un trabajo interior super full y se agradece que personas que tengan ese nivel de compromiso con la vida con la trascendencia estén comunicando así que te agradezco a ti no hay primera sin segunda quedamos para una próxima invitación y con ese material de esos transcomunicaciones transcomunicaciones que tú tienes que son una maravilla querido amigo muchísimas gracias como siempre agradecido de por vida y a ustedes también por acompañarnos en este ya tercer episodio de Desclasificados nos vemos próximamente que estén muy bien hasta la próxima chao chao chao